Hoy te platicaré del lugarteniente de Los Algueiro abatido en Chihuahua. En una zona con presencia de la delincuencia organizada documentada desde hace años, fueron encontrados tres cuerpos con impactos de arma de fuego. Uno de ellos era comisario de la localidad y el otro ha sido acusado de ser lugarteniente del grupo delictivo de Los Algueiro afín al cártel del Sinaloa. Se trata de otro caso en donde hay entre las víctimas una autoridad y un delincuente. Estas muertes, según informaron las autoridades de Chihuahua, obedecieron a un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales. En este video te platicaré de la reciente muerte del presunto lugarteniente en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Bienvenidos al caporal del 20 de julio. ¡Comenzamos! Fue encontrado ejecutado un lugarteniente del grupo delictivo de Los Algueiro afín al cártel de Sinaloa. El liceo Pulido Gutiérrez es 53 de la ciudad, con domicilio conocido en Estados Unidos de Los Alago. Otra de las personas es Faustino Rosas Navarrete, también de 50 años de edad, con domicilio en Trianas, Montesú, de Guadalupe y Calvo. Y otra persona, Esteban Eras Gutiérrez, de 46 años, con domicilio conocido en el Saustino de Aragón. Acabas de escuchar al fiscal del distrito zona sur de Chihuahua, Juan Carlos Portillo, confirmar la muerte de Esteban Eras Gutiérrez, acusado por las autoridades de ser lugarteniente del grupo delictivo de Los Algueiro, que pertenece al cártel de Sinaloa. Según han detallado las autoridades, Esteban Eras fue encontrado muerto junto con otros dos hombres, tras un enfrentamiento que sostuvieron con otro grupo armado en el poblado de Saucito de los Araujo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que se ubica en los límites de Chihuahua con Sinaloa. Para ubicar la actividad delincuencial de esta zona, en Guadalupe y Calvo, es el municipio al que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de mayo del 2022, y que para cubrir sus actividades, la prensa nacional e internacional tuvo que pasar un retén de hombres con armas largas y ropa tipo militar, un retén evidentemente ilegal, instalado en la carretera que comunicaba Diraguato con Guadalupe y Calvo, en donde se encargaban estas personas armadas de revisar a las personas que entraban y salían de la zona. Sobre el caso del asesinato del presunto lugarteniente de Los Salgueiro, la agencia estatal de investigación informó ayer que envió a un grupo de agentes para revisar el lugar y encontraron los tres cuerpos con impactos de arma de fuego, y ofrecieron la identidad de los tres, los cuales coinciden con los que dijo el fiscal en el clip que te mostré hace unos minutos. Llama la atención la identidad de uno de los cuerpos, Faustino Rosas Navarrete, encontrado junto al presunto lugarteniente de Los Salgueiro. Él era, Francisco, era comisario del lugar, es decir, representante de la autoridad municipal. En el lugar fueron encontrados también casquillos percutidos y una moto incendiada. En redes sociales comenzó a circular ayer la versión de que también hubo personas secuestradas, además de estos tres abatidos, a las que incluso llegaron a señalar de que se trataban estos secuestrados de líderes de la delincuencia organizada en la región. Sin embargo, estas versiones han sido negadas por las autoridades. Y, de hecho, independientemente del balance, que tras el hallazgo de los cuerpos fue hecho otro operativo conjunto conformado por elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la Guardia Nacional y el Ejército. El cártel de Los Salgueiro ha sido acusado de haber participado en los enfrentamientos recientes en Huachochitl y Coronado Chihuahua el pasado 5 y 6 de junio, respectivamente, en este mismo año. El caso de Huachochitl fue cuando esta iglesia acabó rafagueada. Y, a pesar de la cantidad de disparos que se hicieron, que se fueron contados más de 100 disparos a la fachada, y, de hecho, también ves un vehículo incinerado afuera, las autoridades aseguraron que el enfrentamiento entre la delincuencia organizada fue afuera de este inmueble, de este templo, y que nada tenía que ver con la iglesia. Esta versión fue negada, o al menos fue cuestionada, por el sacerdote del lugar que emitió este mensaje, incluso lo emite al interior de la iglesia, y se alcanzan a ver también cómo balas perforaron la pared interna. Pues estamos aquí en esta comunidad de Santanita. Hoy, 6 de junio, nos encontramos con estos hechos lamentables. Lamentables, donde han balaseado el templo, han dejado afuera una persona decapitada, una camioneta quemada, han balaseado el templo, el templo está completamente balaseado, por dentro y por fuera. Evidentemente, no fue una sola persona. Evidentemente, fueron más personas. Les ruego, desinfloro en nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo. Desinfloro. Pues que dejen las armas, que dejen de lastimar a nuestra comunidad, que dejen de lastimar a nuestras comunidades. Sobre los Salgueiros, seguramente también recuerdas la detención de uno de sus operadores en febrero del 2022, de José Brian Salgueiro Cepeda, alias El 90. Una detención que prácticamente dio la vuelta al mundo por la manera en cómo ocurrió. Porque se hizo esta detención al interior de una iglesia de Culiacán en Sinaloa, cuando se estaba realizando un bautizo. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí. ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir? No solamente ayer fueron reportados presuntos delincuentes abatidos en Chihuahua, también en el norte del país, pero en el estado de Nuevo León, fueron reportados otros enfrentamientos de este tipo. La policía estatal Fuerza Civil informó que fueron abatidos tres presuntos integrantes de la delincuencia organizada. A diferencia de lo que sucedió en Chihuahua, donde las autoridades solamente encontraron los cuerpos, producto de un enfrentamiento entre dos grupos rivales, en Nuevo León, específicamente en el municipio de Doctor Cos, los policías fueron quienes abatieron a los sospechosos. Te muestro en pantalla justo imágenes de la camioneta en donde iban los sospechosos, que fueron abatidos. Y también la camioneta de donde iban los policías. La historia que han compartido las autoridades es esta. La Secretaría de Seguridad del estado de Nuevo León ha informado que los policías estatales estaban en la colonia Francisco y Madero, del municipio de Los Aldamas. Estaban haciendo investigaciones de otro tipo, por otros casos, cuando se percataron de la presencia de una camioneta con hombres a bordo, que intentaron oír cuando, en cuanto se percataron de que la policía ya había notado la presencia de estas personas. Fue entonces que empezó una persecución que llegó hasta la carretera y que terminó en el municipio de Doctor Cos. Allí hubo, durante la persecución, hubo un intercambio de disparos entre los delincuentes y las autoridades, que según las mismas autoridades empezaron estos disparos con la agresión, empezaron los presuntos delincuentes. Ahora sí te muestro la fotografía, te había mostrado una equivocada. Esta es la imagen en donde iban estas personas que fueron abatidas por policías. Este es el vehículo, la camioneta. Finalmente, los policías abatieron a los tres hombres que iban a bordo y les aseguraron tres armas largas AK-47, también conocidas como cuerno de chivo. Les aseguraron chalecos balísticos, cargadores, municiones. Este caso se suma al de otros abatidos, de los cuales te platiqué ayer en otro video. De hecho, en este que te muestro en pantalla, en donde elementos de las fuerzas federales de la Guardia Estatal de Tamaulipas se enfrentaron con un grupo de delincuentes en la carretera de Reynosa-San Fernando y abatieron a tiros a otros tres presuntos agresores, además de que les quitaron un vehículo blindado. Todo esto, todo esto, absolutamente todos estos casos que te he compartido y que incluso he agregado al tema principal, ocurren tras una serie de ataques en contra de policías en el país. Ataques que se han hecho en diversos estados y que los hemos visto de manera más recurrente en los últimos días, prácticamente del fin de semana pasado a hoy. Ataques, agresiones reportadas en Tamaulipas, en Chihuahua, en Jalisco, en Michoacán, en el Estado de México, en Nuevo León. Agresiones por partes de diversos grupos delictivos a distintas corporaciones policíacas que, como te decía, se han vuelto más frecuentes y prácticamente de manera sistemática, de manera reiterada, en contra de las autoridades de Tamaulipas, de la Guardia Civil Estatal. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.